¡Alegría, alegría! ¡Adentro! Al otro lado de la banda, está el Santiago Al otro lado de la banda, está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando lara ¡Muy bien, por el coro! Tú que entiendes las arenas, se ve un chanjito ¡Alegría, alegría, 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 alegría Voy llegando a Jesús María, muchos los quiero ¡Aro, aro, aro, aro! Vamos a decir un dichito livianito nomás como boleadora de Marlo Alito, ayer pasé por tu casa Y tu señora se había estado bañando Y miré por la cerradura Al tipo no lo conozco, che Es bárbaro ¡Qué lindo, eh! ¡Alegría! Buenas noches, ahí va el mío, eh De la punta de aquel cerro Viene bajando un pato Y en el suspiro decía River Cero, Boca 4 Pobrecito Todos los hinchas de Boca, vean esto por ahí Todos los parientes Hablando de Boca, de fútbol Qué lindo, ¿no? Qué hermoso lo que nos pasó a los argentinos en estos días Viva Argentina, viejo nomás Bueno, yo voy a decir el último que dice así Del cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó Así rebotan las de Jesús María Cuando les digo que no Pararando Vidalita Si oí un carnerón Si oí un carnerón Si una cabra le hace caja Con sus ensos romperá Y eres osa con el agua por las arenas Hoy llegando a Jesús María, muchos los quiero Hoy llegando a Jesús María, muchos los quiero